¡Suscríbete al canal! Estamos mostrando el grupo completo de este año, el 19 de mayo los esperamos entonces en el Brembo Country Club, donde vamos a tener las 7 de la noche, tenemos la gala final, es una alfombra roja, va a haber un cóctel Howard, van a haber unos performance especiales, cena y muchas sorpresas van a haber en ese evento, así que los esperamos, toda la información está en pantalla y de verdad que me siento muy orgulloso de todos ustedes que nos hayan acompañado, que hayan aceptado esta propuesta que es el segundo año, nuevamente les digo, este año Wendy se unió conmigo, pero pues vamos a seguir trabajando por resaltar todo lo valioso que son ustedes mujeres para la comunidad. Así que no me queda más que en nombre de Wendy, en nombre de Long Island Latino Magazine and TV, Empowering Women Radio TV, de agradecerles a todas estas fabulosas mujeres por haber aceptado este honor, de que representen a la comunidad hispana, a las mujeres en Long Island, a las mujeres en Estados Unidos, de verdad muchas gracias, también a nuestro patrocinador especial que fue Atlantic Hyundai, entre muchos otros, pero pues queríamos darle esa mención. Así que no me queda más que despedirme y nuevamente gracias a ustedes por aceptar este honor y felicitaciones a todas las mujeres latinas de éxito en Long Island. ¿Quiénes somos latinas de éxito? ¡Uh! 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 ¡Uh!